Esta es una revelación en un audio grabado hace algunas semanas. La maestra María del Carmen Martínez Santillán, ella es uno de los liderazgos reales del Partido del Trabajo en Zitácuaro y toda la región. Además, es la madre de la candidata a diputada federal por el distrito de Zitácuaro por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, Mari Carmen Bernal. Pues bien, la madre de la candidata, Mari Carmen Bernal, revela que fue una pantomima, que fue un engaño el tema de las encuestas, de las mediciones y de los acuerdos de Morena para definir candidaturas, porque en este audio que le voy a presentar dice textual que si se hubiera respetado el trabajo que han hecho durante varios años, pues la decisión hubiera sido distinta a otorgar la candidatura a Isláhuac Orihuela, que por cierto, Isláhuac Orihuela le desagrada a todo mundo. En este momento, al día de hoy, los liderazgos de Morena, del PT y algunos del Verde están replegándose y no estarán apoyando a Isláhuac Orihuela, que quién sabe cómo le vaya y cómo le vaya a ir como candidato. Es la voz de María del Carmen Martínez Santillán, madre de la candidata a la Diputación Federal por el Distrito de Zitaco, a Romaricarmen Bernal. El trabajo que hemos hecho durante todos los años a lo mejor se puede ver reflejado si es que hay una medición real, si es que hay una medición real, pero sabemos que las cosas ya están dadas. Nada más que les desagrada mucho el candidato o este esclavo por la situación de que está.